Y le cuento que Santa Tecla ya cuenta con un mejor servicio de agua potable, los detalles nos los cuenta Mario Zelaya. Este viernes fue inaugurado un segundo pozo en la planta de bombeo Jardines de la Libertad, ubicado en Ciudad Merliot, municipio de Santa Tecla, volviendo más eficiente el servicio de agua potable. Donde aquí ya había un pozo que estaba como parte del proyecto Fidro, es una zona donde ya los hidrogeólogos de ANDA tenían identificada como una zona donde podíamos tener un buen caudal de agua. El trabajo realizado consiste en la perforación de un pozo de 244 metros de profundidad, además del equipamiento electromecánico. La inversión que se ha hecho en este proyecto ronda los 325, 350 mil dólares, que dicho sea de paso, quiero aclararte que esto lo hizo bienes raíces Bolívar como una parte compensatoria del proyecto. Condado de Santa Rosa beneficia casi a 125 mil habitantes que están en Santa Tecla. Esta obra forma parte del plan maestro que busca mejorar el servicio de agua potable en la zona. Ya se proyectan nuevas obras. Que va a tener un impacto directo para mejorar el servicio de agua en toda la zona norte de Santa Tecla y la zona sur y que se va a complementar en las próximas semanas con intervenciones en la zona de Los Chorros. Viendo que el día 27 de abril vamos a estar inaugurando el proyecto de Los Chorros, que esa inyección ya es un poco más grande, son 25 litros por segundo. Además contemplan la perforación de otro pozo, así también la rehabilitación de dos más.